Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula les voy a compartir lo que estamos haciendo en las academias de bioquímica con respecto a las sesiones síncronas porque este curso es blended, el de bioquímica avanzada y el de bioquímica nutricional. Entonces lo que hicimos fue trabajar con un texto común para todas las sesiones síncronas. Entonces en este caso activamos ya en este curso activar edición y vamos a ir a la primera semana y le vamos a dar en la primera semana añadir una actividad y vamos a seleccionar la actividad de página. Vamos a agregar y tenemos ya un texto preparado. Lo voy a copiar en esta segunda parte que está aquí. Ahorita voy a escribir el nombre, pero voy a poner aquí el texto y el texto la actividad se llama sesión sincrónica en Google Meet. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a pegar de acá y entonces lo que tenemos aquí es que les estamos diciendo a los alumnos que los lunes de cada semana hay una sesión. Acá está el tipo de sesión sincrónica, la intención educativa que la vamos a destacar, quedó sin destacar. Y ya les ponemos que vamos a exponer los aspectos relevantes del tema que se abordará en la unidad de competencia y las actividades de los alumnos. La descripción pues es buscar en el correo electrónico las indicaciones para participar en la sesión sincrónica de este curso en Google Meet y en cada sesión recibirás las indicaciones de tus actividades académicas. Entonces esto lo hicimos así en general y luego le decimos busca en tu correo electrónico la clave para ingresar al curso y se ingresa con el correo de potros. Antes de entrar a una sesión remota deberás tener en cuenta lo siguiente y esto lo tomamos de algo que aportó el maestro Valderas. Por ahí se lo tomamos, le damos sus créditos y luego de materiales de apoyo. Los materiales de apoyo se compartirán en un repositorio que se ha habilitado en Google Classroom y ustedes ya saben, estamos subiendo todo al Google Classroom y de ahí se está abriendo el Google Drive o se puede hacer a la inversa, tener todo en Google Drive y ponerlo en Classroom. Y el criterio de evaluación en este caso es la lista de asistencia. Entonces eso es lo que estamos poniendo, ahorita no le voy a dar formato, simplemente ahorita lo voy a dejar así, lo voy a guardar y entonces ya tengo la primera sesión sincrónica con las primeras instrucciones en general. Y después entonces lo que vamos a hacer, como esto va a ocurrir cada lunes, vamos a hacer, a utilizar esta acción de duplicar y de mover a la siguiente semana. Entonces en cada semana vamos a agregar esto, entonces lo único que tengo que hacer es editar, editar aquí y quitarle este letrero de copia, sí, y vamos a guardar. Y esto pues lo vamos a repetir a lo largo de las 15 semanas porque todos son los lunes cuando nos vamos a ver y por lo pronto vamos a salir adelante de esa manera. Bien, eso es lo que les quería compartir, es la forma práctica que encontramos para salir adelante ahorita con toda esta información y empaquetado del curso Blende. Bueno, espero que les sea útil. ¡Hasta luego!